Que onda mis amigos de la pasión por la pesca, como estamos? Bienvenidos otra vez a su canal. Mi gente, ustedes lo pidieron y querían pesca de playa, así que aquí estamos una vez más. Estoy super emocionado, no recuerdo la última vez que vine a este lugar a pescar de la playa, ya tenía mucho tiempo. A mis motivos tengo, super ocupado en el trabajo, cosas personales también, estaba de vacaciones como por dos meses en México, pero finalmente estamos de vuelta para pescar con todos los poderes. Entonces, tengo un amigo por ahí en la playa que ya tiene carnada, la carnada de hoy va a ser pescado. Este pescado que se llama Bunker, es una de las mejores carnadas para atrapar los rayados o stripers. Así que si te gusta la pesca de playa y también la pesca de striper, quédate hasta el final. Allá cuando esté por allá te voy a estar compartiendo mi equipo, mis cañas, carnadas y algunos tips para que tu pesca mejore. Bueno, pues especialmente compartiendo lo que yo sé, no digo que soy el mejor o lo que sea, pero voy a compartir lo que yo sé con ustedes para que también lo sepan y espero los pueda ayudar en algo. Ahora nos vamos para allá a caminar a la playa y nos vemos cuando estemos por allá. Ánimo. Bueno, vamos en camino a la acción. ¿Cómo está mi amigo Willy? No sé si es este. Sí, creo que es este muchacho que está aquí o allá. No sé. Ahorita lo encontramos. La playa se ve diferente. Bueno, tenía mucho que no venía por aquí. Vamos a ver cómo está. ¿Qué onda? Hola, ¿te fuiste para otro punto? No, pues ya está lleno aquí, ya no se puede. Ahí en la carnada, señores. El compa Willy. ¿Qué onda? Dos bolsitas, ¿verdad? Sí, modo. Está buena la tarde, ¿no? Sí. No, pues a mí me gusta acá, pero pues ya había gente cuando llegué. Bueno, mi gente, pues como ya lo vieron, aquí está Willy. Me trajo la carnada por ahí. Él pasó más temprano a Anglers. Le pedí dos bolsitas. Y pues aquí estamos. ¿Ya tuviste la picada tú? Sí, ya tuvo un buen pique. No se enganchó, pero el pique estuvo bueno. ¿Y con qué fue el pique? Con Bunker. ¿Bunker también? Sí. Bueno, ahí está mi gente, es temprano todavía. Sí, ya cuando oscurece, ya se pone lo bueno. Así que vamos a ver si queda alguno. Ya, lo bueno es por la noche. Y he pescado con él varias veces aquí por la noche y nos ha ido muy bien. Así que, si no atrapo yo algo, pues a lo mejor Willy lo atrapa. Ahí para el video, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Bueno, vamos a darle, vamos a acomodarnos y nos vemos un rato más, mi gente, cuando caiga el primero. Sí, saludos. Órale. Ahí se ve más o menos. Bueno, aquí estamos cortando. Ahí está. Tenemos Bunker fresco de Angler, señores. Vamos a empezar lanzando. Ahí está, miren. Esta es nuestra carnada, Bunker. Vamos a usar, vamos a empezar lanzando pedacitos. De mis maneras favoritas para usar este pescado, es en pedazos. Ahí está el primero. Así, miren. Vamos a cortar, de aquí sacar dos. La cabeza pocas veces yo la uso. Si pueden, déjenme saber en los comentarios si las usan ustedes. Y si les ha traído algunas capturas. Vamos a usar este pedazo. Vamos a ponerle el anzuelo y a ver qué pasa. Este es el aparejo que vamos a estar usando hoy. Un plomito al fondo. Antidestrabe. Esta tarde. Un anzuelito 7.0. Así lo anzuelamos. Y vamos a ver el primer lance. Ustedes se quedan por aquí. Por ahí yo creo, ahí está bien. Vamos al primer lance, señores. Un anzuelito 7.0. Así lo anzuelo. Ostedes se quedan por aquí. Un anzuelito 7.0. Un anzuelito 7.0. Un anzuelito 8.0. Un anzuelito 7.0. Un anzuelito 7.0. Un anzuelito 8.0. Un anzuelito 7.0. Bueno, primer lance Vamos a abrir un poco el carrete Y apretar ¿Era un Rockfish? ¿O pequeño? ¿Con camarón? ¿Cómo dice? Oh, bastantes Rockfish y pequeños Ok Mi gente, pues estamos aquí en Sandy Point Ya lo vieron, estamos pescando Vamos a ver si logramos algunos strippers al día Y me encontré con un amigo que nos sigue Al que sigue al canal Dice que es fan del canal Y pues ha aprendido un poco los videos Dínoslos tú mismo, lo que me acabas de decir Exactamente, mi gente, aquí viendo los videos de este muchachón Junior, ¿verdad? Ahí lo empezamos a ver en como en Junior Y pues Platícame la de Cono Wingo De que dices que fuiste por primera vez No, pues en Cono Wingo estuvo muy buena La primera vez que fui Nunca me imaginé que iba a agarrar un Rockfish Y gracias a Dios por primera vez que fui Se agarró Porque este hombre me dio los detallitos Como preparar Una vez él me preguntó un mensaje De donde había atrapado unos peces Yo le dije Cono Wingo Y le dije Cono Wingo Se atrapaban Y pues él se lanzó al siguiente día Es lo que me dice Y rapidito atrapó su pescado Exactamente, bro Y aquí también dices que atrapaste varios Bluefish Ya, ¿no? Aquí se cayeron unos Bluefish También hace unas semanas anteriores Bueno, ahí está amigos Pues gracias al amigo por ver los videos Ayudan un poco Trato de siempre mostrarles Cómo yo lo hago Y darles recomendaciones Y pues el amigo me gusta Que me digan que sí los ayudan Eso me hace sentir bien Estamos haciendo el trabajo bien al parecer Y pues saludos al bro Y aquí vamos a estar pescando esta noche con él Y con otros amigos que estén por aquí Saluditos, saluditos Ahí está Vamos alistando la otra cañita Esta es igual de 12 pies De la marca Offshore Angler Se llama Power Stick Esta caña Ahí está Power Stick Este es el Tsunami Shield Yo creo que tenía también tiempo Que no lo he usado este carrete Tenía mucho tiempo que no he usado este carrete Vamos a ver Si es el de la suerte Hoy día es el Tsunami Shield Vamos a ver cómo va Tengo el mismo apartheid Aquí El plomo va a ir al fondo El anzuelo va en medio 8 pulgadas arriba Y arriba vamos a atar nuestro swivel Ahí está Esta vez vamos a tirar 150 gramos Ahorita tiré 100 En cuál cámara lo pongo Solo me tengo que alejar un poco Creo Lo que si se me olvidó Creo que fueron mis campanitas Así que cuando pique algo Ahí me avisan Ahí me dejan un mensaje Un comentario Vamos a meter Este Esta plomadita Por aquí Acá Aún no entra Está muy pequeño el loop Creo Ahí entró Ahí está Ahí está En nuestro próximo aparejo Señores Tenemos nuestro plomo Al fondo Y arriba Está nuestra carnada Que es pescado Vamos a darle Voy Si Contr turno Quальном Ya 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 ¡Vadú! ¿Cómo Bueno mi gente, pues, ya están las cañas en el agua, ya se lo damos al amigo, hasta ahorita no ha habido pique, tienen como 15, 10 minutos en el agua, como siempre se los digo, mis mejores recomendaciones es la noche, ahorita ya puede empezar a picar, ya el sol se está metiendo, por allá se puede ver el sol, a lo lejos, ya se está metiendo, es cuando usualmente yo he tenido mis mejores capturas, así que vamos a ver que pasa hoy. Tenemos toda la noche, pienso pescar parte de la noche también, así que espero lograr algún striper, quédense hasta el final que les voy a enseñar como yo lo hago, así se ve Sandy Point ahora mismo señores, mucha gente, muchos pescadores, ha estado muy bueno estos últimos días, aquí en Sandy Point, y lo que me han dicho la gente es que con cangrejos que lo están atrapando, pero bueno ya regresamos. Bueno amigos, el amigo Willy ya me prestó unas campanitas, que era lo que se me había olvidado el día de hoy, pero ya tengo una en cada caña, ahí están ya mis dos cañas con sus campanitas, ahora vamos a esperar a ver si logramos atrapar hoy algunos peces, o un striper que nos dé la medida para llevarlo a casa, así está la tarde hoy en Sandy Point, muchos pescadores, ahí está, está picando, últimamente ha estado muy bueno la pesca aquí en Sandy Point, vamos a ver cómo se da el día de hoy. Por aquí hay más gente pescando, de hecho muchos pescadores ahí en aquella punta, quizás haya estado bueno las últimas veces, quién sabe, vamos a seguirle dando a ver qué pasa más tarde. Bueno, aún no estamos aquí, ya nos cayó la noche, las cabezas yo pocas veces las uso, aunque mucha gente dice que han traído muy buenas capturas, quizás un rato más le pongo una cabeza, ahorita estamos cortando este pescado en pedazos, o sea, como la cámara, más o menos como de unos tres cuartos de ancho, tres cuartos de pulgada, y ponerlo así, si no funciona esto, los voy a cortar ahorita en filetes, filetes también me gusta mucho usar, los pescadores están teniendo muchas picadas, pero no se engancha nada, también puede ser la carnada que anda nadando entre las líneas, vamos a ver qué pasa un rato más, y así se ve nuestra carnada. Ahí está, amigos, el amigo Willy con el primero de la noche, se enredaron las líneas, creo que ese es tu keeper, Willy, Nice, man. ¿Tienes tape para medirlo? Ese fácil tiene 21, bueno, 21, 22. Ahí está, amigos, Willy, ¿con qué? ¿con Bunker también? ¿O con SPAD? Sí, filete de SPAD. ¿O filete? Nice. Ahí está, a ver, sonríe para la cámara, ahora sí, como dicen. Ahí está, mi gente, Willy, con el primero de la noche, apenas hizo de noche y ahí está, rapidito. Vamos a ver si hay otro, este es de unas 21, 22 fácil. Bueno, así está el setup aquí en la playa, hoy día, mi gente, para ese día, uno de los amigos se trajo esa lámpara, que está buenísima, la picada, están picando aquí, allá, aquí, allá, pero no se enganchan mucho los pescados. Mi amigo Willy es el único que lleva un pescado ahorita que da la medida, pero aún aquí estamos, en el campamento de la pesca. Miren, etc., por allá también hay muchas cañas, pero no se logran ver a la distancia, creo que un poco, por ahí. Miren, así anzolamos nuestra carnada, el anzuelo expuesto y sin ningún escamo en la punta. ahí está, vamos a lanzar agua pescando de noche bueno mi gente aún no ha picado nada esta vez vamos a ponerle filetito filete funciona también de maravilla así que vamos a ponerle unos dos pedacitos por si acaso uno sale volando que a veces suele pasar el mero bueno el que te guste más ponlo primero para que no sea el que se salga vamos a tirar filete ahora esta es otra manera de pescar strippers o cualquier pescado grande ahí está vamos a lanzar ahora miren eso señores ya saliendo del parque miren que bonito si o no están bonitos hermosos no la mamá y el hijo al parecer bueno mis amigos después de haber visto esos hermosos venados que se me atravesaron ahí en el parque de Sandy cuando ya iba para casa pues ya estamos hoy aquí estamos cocinando tengo que decir que ayer la picada estuvo algo lenta vi dos personas atrapar peces ese fue mi amigo Willy que atrapó uno de 21 a 3 cuartos casi 22 felicidades para Willy y gracias brother por la carnada que me llevaste por supuesto se la pagué otro muchacho que estaba ahí atrapó creo que uno de 20 pulgadas con camarón algo que no es tan común que pase pero pasó yo la verdad tuve como dos piques muy buenos que doblaron bien la caña pero no se engancharon los pescados y ahí como que me estaban comiendo la carnada y yo creo que todavía hay muchos cangrejos en la bahía usualmente bueno todavía no es tiempo de que se vayan así que todavía hay cangrejos es algo que te arriesgas cuando ahorita estás pescando con pescado cortado ya sea spot o bunker así que hay que cambiar carnadas más seguido y chequear las carnadas más seguido si nada está pasando algo que está funcionando de maravilla ahorita mismo es el bunker en filete digo el spot perdón el spot el pescadito blanco con el puntito en filete y también el soft crab o el cangrejo suave o cangrejo piler función de maravilla el bunker les digo tuve picadas pero no se enganchó nada así es esto les dije como quiera pasara lo que pasara les dejaba el video y pues aquí se los dejo espero les haya gustado muchas gracias a los que me apoyan de verdad a los que aún ven mis videos les voy a traer más videos de estos de pesca les invito a que me regalen un gran like que no se vayan sin ganarme un gran like ver su gran apoyo para motivarme a traer más videos de pesca y de muelle como estos por supuesto quizás también estaré pescando en bote y espero que también me apoyen con esos videos también estaré pescando truchas ahorita en el invierno así que se vienen muy buenos videos de truchas de crappies quizás vas pero también mucha pesca de playa señores así que estén al pendiente muchas gracias y pues nos vemos muy pronto gracias por su gran apoyo señores ánimo bueno antes de irme así se ve mi cocina en realidad que me encanta el pollo en el asador déjenme saber amigos si les gustaría un catch and cook de stripers me gustaría hacer un striper en el asador a ver que tal queda bien preparadito o tengo una manera buenísima otra manera muy rica de hacer pescado así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría un catch and cook en el canal de stripers me encantaría hacerlo también para ustedes nos vemos vamos